¿Qué onda banda? ¿Cómo andas? En esta ocasión te vengo a hablar de un curso padrísimo que vamos a dar aquí en UNAM Canadá. Este curso lleva por título Las expresiones idiomáticas del español de la Ciudad de México y es un curso súper padrísimo, súper chido, donde vas a aprender todas las expresiones que los mexicanos utilizamos, pero no en el trabajo o en la escuela, sino con amigos en la calle. Estas son las frases que la gente utiliza cuando está comiendo garnachas en el tianguis o como nosotros decimos, papeando en la taquería. Entonces, si estás interesado en agarrar un poco más de barrio y de esta manera acercarte a lo que somos los mexicanos, checa la página www.canada.unam.mx para que veas los detalles acerca del curso. Ponte trucha y no te quedes fuera porque las inscripciones son del 25 de febrero al 1 de marzo. Y entonces, si estás interesado en este curso, ponte buzo y hazlo rápido. Claro que si no entendiste nada de lo que acabo de decir, entonces con más razón te tienes que inscribir para que aprendas todas estas nuevas palabras. Gracias. Gracias.